¿Qué es la creatividad? Muchas veces pensamos que la creatividad es un proceso de generación espontánea, donde las ideas aparecen de la nada y que solo unas pocas personas se beneficiaron de ese don, que no es para todos. Estoy seguro que más de uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas afirmó que no era creativo, que no nació con ese don y que lastimosamente esas cosas no se le dan. Pero yo estoy seguro que todos podemos ser creativos en nuestros trabajos y voy a tratar de demostrarlo más adelante. Primero, me gustaría que exploremos juntos cómo es el ADN de las personas creativas. Normalmente estas personas suelen ser más arriesgadas para decir y hacer las cosas. Suelen buscar maneras simples de solucionar problemas complejos y por lo general son prácticos. Ahora yo les quiero contar que todos en algún momento de sus vidas fueron creativos. Recordemos cuando fuimos niños allá en el pasado. Todos teníamos esta imaginación y esta capacidad de crear cosas maravillosas de la nada. Estoy seguro que si recordamos, todos vamos a coincidir en esos paseos que dábamos de la mano de uno de nuestros padres y cuando íbamos por la calle encontrábamos estas aceras con dibujos, con líneas, donde jugábamos a no pisar las líneas. Nos imaginábamos que algo malo nos iba a suceder y hacíamos todo tipo de piruetas para no pisarlas. Si el camino tenía más líneas, era todavía más divertido. Nos imaginábamos que era un campo minado. O en aquellas ocasiones donde jugábamos en nuestra casa a que el piso era lava y nos divertíamos imaginando a que si lo pisábamos nos íbamos a quemar. Movíamos todos los muebles y saltábamos de un lado al otro, dándonos formas de llegar a donde queríamos. Podíamos pasar horas imaginando cosas que no estaban. O no se diga cuando venía este electrodoméstico grande y nuestros papás nos regalaban esa caja de cartón. Ese era uno de los mejores regalos que podíamos tener cuando éramos niños porque nos daba la capacidad de imaginar cosas que no estaban. Cortarla, pintarla, creer que es un cohete, una nave espacial, una casa. Bueno, la cantidad de cosas que podíamos crear era ilimitada. Pero ¿qué sucedería si hoy, como adultos, nos entregan esa misma caja? Lo más probable es que se nos van a ocurrir muy pocas cosas para hacer. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento dejamos de ser creativos? Si en el pasado lo fuimos, ¿en qué momento lo perdimos? Y yo creo que la respuesta también está escarbando en nuestro pasado. Si regresamos a esa época donde fuimos estudiantes de escuela o colegio, vamos a coincidir en que todos tuvimos un compañero que cuando la profesora respondía algo tenía esta capacidad de salir con unas ideas locas, a veces descabelladas. Todos reíamos, la profesora se enojaba porque no es lo que había preguntado. Ese alumno por lo general no era el que tenía buenas calificaciones. El que tenía buenas calificaciones era el que contestaba conforme lo planificado y el que seguía las reglas. Estoy seguro si este niño llegaba a su casa, su mamá le decía, ¿por qué no eres como tu compañero? Te invito a que seas un poquito más como él para que tengas mejoras notas. Pues la verdad es que yo no era ese niño. Yo era el estudioso y introvertido que estaba dos filas más adelante. Pero siempre me interesó este tema. Yo me quería parecer ese niño. Quería tener esas ideas. Y ahí es cuando uno reflexiona cómo este sistema nos lleva a pensar de una sola manera. Estoy seguro que ninguno de nosotros durante nuestra época de estudiantes nos preguntaron o nos tomaron una prueba diciendo solucione estos problemas de su vida cotidiana de forma creativa. Por lo general todas las pruebas estaban diseñadas para responder en base a lo planificado, para memorizar. Y ahí es donde nos fuimos enrumbando a pensar de una misma manera y nos fuimos haciendo cada vez menos creativos. Y empezamos a asociar la creatividad con la locura. Que la creatividad está asociada a la locura. Que es un beneficio que tienen pocas personas que se atreven a pensar diferente. Y aquí les quiero presentar a un innovador. Este es mi hijo, que tiene apenas dos años de edad y del que aprendo todo el tiempo. Digo que es un innovador porque se da formas diferentes y tiene cada vez soluciones más creativas para resolver las cosas. Obviamente es pequeño y sus problemas también son pequeños. Es más, la mayoría de problemas los puede resolver con plastilina y legos. Pero esa capacidad de ser recursivo, de crear de la nada es realmente sorprendente. Les puedo comentar que hoy por hoy le gusta mucho jugar con carritos de juguete. Y si necesita un carrito que no tiene, pues toma uno, lo pinta, le pone plastilina y se da formas. Si necesita una grúa, coge un carrito, le pone plastilina, un palito, una cuerda. Y mientras funcione y cumple el fin que él necesita, pues él se siente satisfecho. Y es esta capacidad de generar ideas de la nada la que me resulta fascinante. Y me cuestiono, ¿dónde nacen estas ideas? Y la respuesta es que esas ideas no están en Google. Muchas veces estas ideas nacen de los problemas que tenemos. Y eso no significa que nuestra mente sea mejor diseñando ideas cuando hay problemas. Sino que los problemas nos invitan a pensar diferente. Muchas veces esas ideas que tenemos no les damos la oportunidad sino hasta el momento en que se presenta un problema. Hay un dicho que dice, si no está roto, no lo arreglen. Y es lo que normalmente aplicamos en nuestra vida laboral. Si ya lo hemos hecho así, de esta manera, durante tanto tiempo, ¿por qué cambiarlo? Si no está roto, no lo arreglen. Pero todos hemos tenido la oportunidad de ver una persona que ha hecho las cosas de la misma manera por mucho tiempo y nos hemos cuestionado, ¿por qué no lo cambia? Si al simple vista nos podemos percatar que existen formas más eficientes y mejores de hacerlo. Pero la verdad es que este reto de aprender a pensar diferente y de tener las cosas con una perspectiva distinta es complejo. En mi necesidad de explorar este proceso creativo en el trabajo. Empecé a investigar y me topé con una metodología que me resultó fascinante por lo sencilla pero poderosa que es. Es una metodología que se llama Jobs to be Done. La diseñó el señor Clayton Christensen. Es un profesor de Harvard que enseña innovación y disrupción. Y él dice algo muy sencillo. Todo producto y servicio debe cumplir una tarea para el consumidor. El que mejor resuelve esa tarea, pues tiene la oportunidad de ganar. Y para ejemplificar esto, pues voy a usar un ejemplo. Recordemos hace algunos años cuando todos usábamos cámaras fotográficas. Pues la cámara fotográfica tiene una tarea, que era tomar fotografías y guardar recuerdos. Pero ¿qué sucedió en el tiempo? Nuestros celulares mejoraron a un punto en el que podían desempeñar la tarea e inclusive lo hacían mejor que la cámara fotográfica. Fue tal la disrupción que la cámara fotográfica empezó a disminuir en su uso y nos fuimos acostumbrando a que la nueva herramienta era el celular. Y ese es un ejemplo claro de cómo no es el más grande el que triunfa, sino el más dinámico y el que mejor resuelve la tarea del consumidor. Les quiero compartir también una experiencia de mi vida laboral. Y en ese sentido, les cuento que en algún momento nos encontramos con un problema, que teníamos un servicio que había que aumentar la utilización. Pero ese servicio tenía una particularidad, y es que se cobraba un monto cada vez que se prestaba el servicio. Empezamos a buscar formas de cómo simplificar este cobro. Pensamos en aplicaciones, en tecnología, en capacitación. Bueno, un sinnúmero de ideas saltaron para su análisis. Sin embargo, volvimos a cuestionarnos y dijimos ¿cuál fue o cuál es la tarea que debemos resolver? Y la tarea era incrementar la utilización de este servicio. Finalmente, se nos ocurrió una idea que hasta ese momento era loca, y fue dejar de cobrar ese monto, dar el servicio de manera gratuita. Era una solución sencilla, pero sonaba muy descabellada en ese momento. Finalmente, nos fuimos por esta alternativa y decidimos dar el servicio sin cobrar. En el corto plazo, la utilización de este servicio se disparó drásticamente, al punto en el que compensó de sobremanera el cobro que se hacía. Al poco tiempo, nos cuestionamos ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué es tan difícil cambiar las cosas que se van haciendo de una misma manera durante tanto tiempo? Y ese es el ejercicio que les invito a realizar. Ahora, encontrar la tarea del producto o servicio es apenas la primera parte. Luego viene un proceso de construcción de la experiencia, donde debemos tratar de facilitar la vida de este usuario, de este consumidor. Y aquí quiero citar algunas de las grandes empresas tecnológicas que han aparecido en los últimos años y que aplican a la perfección esta metodología. Si analizamos empresas como Uber, Airbnb, Netflix, nos daremos cuenta de que ellos pudieron entender perfectamente cuál era esa tarea que debía resolver el consumidor. Se dieron cuenta de que las personas no necesitaban taxis, querían movilización, no querían hoteles, querían hospedaje, no querían televisión, quieren entretenimiento. Descubrieron estas tareas a resolver, pero posteriormente crearon una experiencia de mucha simplicidad para el usuario y de mucha satisfacción. Recuerden, mientras más fácil es el uso, mayor es nuestra satisfacción. Todo este desarrollo de experiencias lo que nos invita a pensar es cómo mejorar nuestros procesos cotidianos. Y normalmente nos sesgamos a que la forma en que los vamos a mejorar es la tecnología. Es lo primero que salta a nuestra mente. Pero no siempre debe ser así. A veces se puede mejorar de otras maneras. Les expliqué un ejemplo donde quitando algo, mejoramos la experiencia del cliente. Y eso es lo que debemos hacer en nuestra cotidianidad del trabajo. Cuestionarnos esos procesos que hoy estamos haciendo de una cierta manera y analizar la posibilidad de mejorarlos, de hacerlos más fáciles, más atractivos, de tratar de arreglar esas cosas que no están rotas y que normalmente no lo hacemos. Es un ejercicio complejo que no salta de la noche a la mañana y que al inicio va a generar muchísimas ideas, pero la gran mayoría van a ser malas. Pero poco a poco aparecerán estas buenas ideas que van a justificar todo el esfuerzo. Recuerden que el proceso creativo es un proceso de rebeldía. Es un proceso en el que nos enfrentamos a la comodidad y a la cotidianidad. Las ideas son dinámicas y debemos buscarlas. No aparecen espontáneamente. Hay que ir tras de ellas. Y la creatividad no es un don, no es un privilegio. Es el resultado de permitirnos pensar más allá. Gracias.